Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Soledad, soy de Argentina y como miembro del comité de membresía es que hoy quiero invitarlos a ser parte de la familia de la CID. Para eso quiero contarles todos los beneficios que tiene ser socios. Uno de ellos es que accedemos a descuentos en los congresos que hacemos cada dos años y en los que participan los mejores expertos del mundo. Otro es que podés tener descuento también en la membresía de sociedades hermanas como son la Sociedad de Inmunología Clínica, CIS, y la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, CID. Además, desde nuestra web podés acceder al contenido completo de la revista Journal of Clinical Inmunology y podés acceder desde nuestra web también a beneficios exclusivos que tenemos los socios como webinars, charlas, próximamente vamos a contar con cursos y podés acceder al registro de inmunodeficiencias primarias. Ustedes saben que hace años la CID viene trabajando muy fuerte en hacer visibles a las inmunodeficiencias primarias y ese trabajo lo hacemos entre todos juntos, registrando y toda esa información la van a encontrar en nuestra web que está completamente renovada. A su vez, si sos miembro de la CID, cuando hagamos votaciones vas a poder ser elegido para ser parte de algunos de los comités en los que contamos y podemos trabajar para seguir haciendo crecer a nuestra familia. Y por último, si sos socio y tenés menos de 35 años o estás en formación, podés postularte a la escuela de verano que tiene la CID, en las que por supuesto vas a poder encontrarte con los mejores expertos y tener clases directas con ellos, presentar casos clínicos e interactuar con tus compañeros de todo el mundo. No te lo pierdas, sé parte de la CID, es muy fácil, entras a nuestra web y te registras desde ahí, completas tus datos y listo. Nos vemos pronto, esperamos encontrarte en la CID.